Seguimos en Aligar mi amor y ya estamos para dar la bienvenida a Milagro Sala, dirigente política y social, líder de la organización Topac Amaru, exdiputada del Parla Sur y quien el próximo 6 de julio cumplirá 2000 días como presa política. Le damos el pase a Olivier Rebursen quien va a realizar la entrevista. Te amas, Milagro Sala, Milagro Sala, hija del sol y de la pacha mamá. Adelante, Olivier. Hola, Milagro, ¿estás en línea? Sí, estoy en línea, sí, 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 estoy en línea. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por comunicarte con nuestro programa. Queremos agradecerte mucho que te tomes este ratito. Y con Mariens, aquí te queremos preguntar, bueno, ¿cómo estás ante este nuevo embate que ha dado el Poder Judicial, porque no podemos hablar de justicia, de Gerardo Morales y del sistema capitalista con este fallo que amplía tu detención y tu condena a tres años y medio por una causa que además de inventada está prescripta? Sí, mira, a ver, a ver, ¿cómo te puedo decir? Desilusionada, porque lamentablemente, sí, una vez más, meditan una sentencia por los caprichos de Morales justo en época de elección. Soy prácticamente, parezco que soy el títere de Morales, no parezco, sino que soy el títere de Morales para la época de elecciones. Entonces, me saca a relucir, porque es lo único que él puede demostrar en nuestra provincia, de que la única gestión que pudo hacer para poder tener votos, y no solo tener votos, sino que tratar de que todo aquel que se anime a levantarle la voz a él, le va a pasar lo mismo que me pasa a mí. Esto es lo único que él tiene para demostrar, ¿sí? Pero lamentablemente para él, los tiempos ya están cambiando. Muchos juzguenos se dieron cuenta de que Morales no vino únicamente por Mirado Sala, no vino únicamente por las organizaciones sociales, sino que también vino por todas las riquezas que hay en Cujuy. Que lo único que hace es negocio tras negocio, y poner en la palabra que si Mirado Sala recupera la libertad, va a volver a traer el nuevo cabo. Vos fijate que todos los días hay una marcha en el otro en Cujuy. Todos los días. Si no son los maestros, son los estatales, si no son los profesionales de salud. Todos los sectores son, ¿no? Que hoy están indignados por el atropello que él está realizando contra los jujeños, ¿no? Mirado, y vos lo empezabas a decir, y me parece que es interesante que se cuente. ¿Cómo podemos definir este nuevo poder económico y político que se ha desarrollado en Jujuy? Por ahí desde siempre, pero que se ha agrandado con la elección de Morales y el gobierno de Gerardo Morales. Vos mencionabas estos negocios, se habla de la minería, del negocio del cannabis. ¿Qué nos puede contar de eso? Bueno, mirá, lamentablemente Gerardo Morales ha adquirido siete préstamos internacionales, supuestamente para fortalecer el litio, para fortalecer los paneles solares, para fortalecer el emprendimiento que tiene el hijo de él, Gastón Morales, en el tema de la marihuana, ¿sí? Y que de ahí iba a salir ganancias, donde esas ganancias se iban a poder devolver los préstamos que él había adquirido, el señor también iba a quedar ganancias para Jujuy. Y hasta la tercera cosecha de marihuana, pero incluso ya han cobrado todo, pero yo creo que era un peso para Jujuy. El litio, el porcentaje del litio que queda en Jujuy, tampoco eso se usó para administrar y para comprar insumos para los hospitales o para poder crear nueve fuentes de trabajo. Tampoco el litio, ¿sí? Tampoco pasó esto. Entonces, si uno se pone a pensar poquito a poco, todo lo que él hizo, ¿sí? Se vio únicamente para, lamentablemente, para el negocio de él, algunos empresarios y algunos amigos. Nosotros venimos poniendo a los gritos que la nación comience a controlar, ¿sí? Todo lo que Gerardo Morales está recodando, que está haciendo desaparecer de la provincia, porque tampoco hay inversión, desaparece toda la plata y no hay inversión en esta provincia. Y, por supuesto, de que los maestros están mal, están mal pagados, los profesionales están mal pagados de la salud, los enfertares están mal pagados, y a medida que pasa el tiempo, Jujuy ha pasado a ser una provincia con muchas riquezas, pero también se ve una provincia que a la cual está llena de deudas. Está llena de deudas y no sé cómo los jujeños pueden llegar a pagar toda esa deuda que ha generado Morales ante nuestra provincia, ¿no? Porque esto, te voy a insistir, está de garantía, lamentablemente, todo lo que él supuestamente decía que iba a haber inversión, iba a haber trabajo, no hay nada. Y la garantía que él ponía era del pueblo de Jujuy. Y el pueblo de Jujuy creo que no quiere pagar esa deuda porque, lamentablemente, lamentablemente, lo único que ha hecho es producir mucha pobreza. Hay comercios cerrados, la policía ha creado un narco estado, donde la droga ha crecido muchísimo, donde no hay control de nada. Y esto es lo que es Jujuy, esto, ¿sí? Y que, lamentablemente, Gerardo Morales, con su autoritarismo, quiere demostrar, además, en épocas de elecciones, que él es el capanga de Jujuy y que, bueno, tiene presa Milagros Sala porque es el único logro que tiene Jujuy. No hay trabajo, no hay insumos en hospitales. Entonces, desde el momento que comenzaron las clases en febrero hasta la fecha, hasta la fecha, tengo que decir que, lamentablemente, han fallecido 29 entre maestros y profesores, ¿sí?, de la escuela. Yo otro día le escuchaba a Morales que le daba consejo a la RETA que las clases no tienen que ser presenciales, y, sin embargo, aquí es Jujuy las clases son presenciales. Y, él le aconsejo al resto de la oposición, o sea, cambiemos a los radicales, pero él le aceptó a lo contrario, ¿no? Le aceptó a lo contrario. Claro. Y con una cobertura, ¿no?, de muchos sectores. En ese sentido, Milagro, y te llevo un poquito, de nuevo, al tema de esta injusta condena nueva que has sufrido esta semana, vos y otros compañeros de la TUPAC, lo que uno advierte es que aparecen algunas voces, e incluso en el Gobierno Nacional, en una segunda línea, el ministro Martín Soria ayer, e incluso también Agustín Rossi, donde hablan de lo grave y de lo peligroso de estas condenas y de la persecución hacia vos. Sin embargo, el Gobierno Nacional no logra dar serias anuncios o avances para que el feudo que han construido Morales y este poder de empresarios que decís vos tenga un límite político, un límite que puede ser la intervención. ¿Sabes qué pasa? Que a veces son mucho más fuertes los acuerdos políticos, ¿sí?, los acuerdos políticos, que priorizar la vida de los demás. Cuando te digo esto, que a veces los acuerdos políticos pareciera que fue, es, se prioriza, y cuando te digo que la vida de los demás para nosotros es más importante, porque lamentablemente, ¿sí?, con el tema del coronavirus, hay mucho, mucho, mucho que han fallecido, que lo tienen en los hospitales, y vos me dirías que, ¿cómo te hizo una pregunta y vos me respondió otra? Porque todo tiene que ver, todo tiene que ver. A Gerardo Morales se le viene dando muchísima plata, nosotros venimos del espacio metro, no pidiendo que le queden una remisión de cuentas, y no nos dan bolillas, no nos responden, ¿qué es lo que Gerardo Morales le viene de cuenta a la nación? Entonces, ¿qué significa eso? Es un acuerdo político, y pareciera que el acuerdo político que hay, que hoy cambiemos, se está dividiendo en dos partes, ¿sí?, y prefieren que Gerardo Morales, no esté con Macri, y esté con el otro sector que cambiemos, apuestan a eso, ¿sí? Y esos son los acuerdos políticos que uno a veces critica. O sea, que son más fuertes de ellos que pedir urgente que haya una reforma judicial, que pedir urgente de que se termine con todo este acuerdos. Yo la vez pasada veía, veía, pero con mucha admiración, de lo que estaba pasando en Buenos Aires, que todo el mundo decía, mirá cómo Macri hacía funcionar sus servicios de inteligencia junto con Pepín Rodríguez. Cómo Pepín Rodríguez apretaba a los opositores, cómo Pepín Rodríguez manejaba a los jueces y a los fiscales, ¿sí? Con la escucha telefónica, con los autos que le perseguían a los opositores, con todo, con todo lo que tenía en relación en este último tiempo. Pero sin embargo, pero sin embargo, eso es lo que ellos dicen de lo que está pasando en Buenos Aires, lo que ha pasado en Buenos Aires en la época del macrismo, ahora estamos viviendo en Jujuy. Totalmente. Ahora, en Jujuy no se di habla. En Jujuy no se habla sobre los servicios de inteligencia, en Jujuy no se habla sobre que sigue intacto el laboratorio que armaron, cambiemos, y que acá en Jujuy salieron las detenciones para varios compañeros, creo que en algunos de ellos están detenidos en los penales o están detenidos con prisión prevenida y prisión domiciliaria. ¿Domiciliaria? ¿Domiciliaria? Acá en Jujuy también, en domiciliaria, sí, por disculpas, y acá en Jujuy también sigue intacto esto de lo que venimos nosotros continuamente denunciando, denunciando, denunciando. Esto es lo que nos ha recibido. ¿Cuándo va a cambiar la historia de lo que hoy pasa? ¿Y cuándo? No son conscientes de que el laboratorio está intacto y que este laboratorio en algún momento les puede servir dentro de un año a la derecha, a cambiemos, o a neoliberalismo, como lo quieran llamar, ¿sí? Como lo quieran llamar. Sí, claro. No son conscientes de eso. Nosotros venimos a hacer el tiempo de que se dediquen a reservar el laboratorio que hay instalado en Jujuy. Y lamentablemente no estamos teniendo respuesta. Estas cosas son las que que nosotros continuamente criticamos, criticamos, ¿no? Eso que nos decís, Milagro, es fundamental lo que tiene que ver con esta práctica de laboratorio represivo. Pero, sin embargo, lo que uno sí puede ver y es la última pregunta para ir cerrando la nota, es que también hay una voluntad popular de enfrentar, al menos esto, se viene la CAMPE, se viene toda esta movida que está llevando adelante Coco Garfagnini, compañero de la TUPAC, para, este, para tratar de revertir esta situación que vos bien denunciabas, que te tiene como una de las principales víctimas, pero que en definitiva es todo el pueblo jujeño y somos todos o todas y todes los que nos oponemos a este sistema. ¿Qué nos podés contar entonces de la CAMPE y de esta lucha que se viene? Bueno, mirá, los compañeros de Buenos Aires porque se me acaba de decir Pico Garfari, la Mesa Nacional del Frente por Milagro Sala, también están trabajando muchísimo, Organismo de Derecho Humano, hay diputados, senadores, hay varios sectores que la cual son conscientes de que si esto no se termina de hacer un laboratorio de Jujuy con el carcelamiento de todos los opositores, esto no no podemos hablar en la Argentina que vivimos democracia, ¿no? Democracia y la democracia judicial, no se puede hablar y siento que el acompañamiento que estamos teniendo de distintos sectores y organizaciones sociales y partidos políticos eso nos ayuda a que nos sigamos fortaleciendo nosotros y que nos bajemos los brazos, ¿no? Bueno, insistí, la vez pasada en Estados Unidos le decían a Massa de que le ayude con los presos políticos de Nicaragua, ¿sí? Yo creo que antes de ayudar que, ojo, no es que esté de desacuerdo, hay que ayudar a los compañeros de Nicaragua para que no no haya presos políticos, pero también no hay que olvidarse que en Argentina hay presos políticos y esos presos políticos se llevan más de 5 años y 4 meses, ¿no? O sea que para ayudar a ser solidarios con otros países primero comencemos a dar ejemplo nosotros en nuestro país, ¿no? Milagro Sala, dirigente política social, compañera presa política desde hace ya más de 4 años y medio, este, muchísimas gracias por tu participación en este programa, también vamos a tener el testimonio de su abogado el doctor Paz, pero simplemente agradecerte la participación en el programa y que te sumes y estamos para para seguir siendo solidarios con tu causa. muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por siempre tener en cuenta los presos políticos del país y difundir continuamente y recordarle que todavía en el país hay presos políticos, ¿no? Entrevistas jueves último conocimos un nuevo fallo condenatorio contra Milagro Sala dictada por el Tribunal Oral Federal de la Provincia de Jujuy. Este fallo se enmarca dentro del proceso electoral que estamos incursos en Jujuy por el adelantamiento de las elecciones. En ese sentido el uso que hace del Poder Judicial tanto federal como ordinario por parte del Gobernador Morales tuvo esta nueva faceta condenando a Milagro con un fallo que a todas luces es alejado al derecho. Se demuestró con esa sentencia el desconocimiento del derecho procesal federal el desconocimiento del Código Penal Argentino por parte de estos jueces puesto que la causa de los huevos estaba prescripta desde diciembre del 2020. Entonces la defensa de Milagro interpuso una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra estos jueces por mal desempeño de sus cargos. Esta causal está prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Creemos que el desconocimiento del derecho por parte de estos jueces es una causal suficiente de remoción justamente por la gravedad que implica que jueces y juezas desconozcan el Código de Fondo y el Código Procesal en la aplicación del derecho. Milagro Sala mi amiga y compañera está en la cárcel que un día marcháramos por Avenida de Mayo no ha servido de nada ni que bebáramos a Néstor ni que ella me invitara a un barrio en Maimará no ha servido de nada ni Coco ni Gabriel ni esa niebla que azota la ruta desde el norte ni las piletas anchas ni mi cariño por ese Raúl Noro ni el compañero Alberto Rodríguez Sá haciéndole un asado aquella Navidad que todos temíamos por su muerte no han servido sus referencias a la Pachamama mi amistad con Aníbal Fernández el Río Grande bajando embravecido el Toreo de Vincha en Casabindo ni el Carnaval en Llavi dorados pejerreyes de Lagunas de Yala no han servido las noches en el café carena el whisky que se alarga rodeado de gorilas que responden a la perversa lógica Morales ni Iris abrazándola en su aliento ni esa soledad que dura demasiado no ha servido Tilicara y menos Purmamarca ni la valle despellejado en Guacalera ni la amistad ni el trópico de Capricornio ni Natalia y su trabajo a sol y a sombra ni Poroto dibujándome el alba con los crayones que compré en Buenos Aires perdón milagro no han servido no los inútiles que se encanaron en tu nombre para trepar a ministerios y alcaidías no ha servido mi pluma nuestro respeto el tantanacuy los icus los coyullos y la pomeña cantándole a la luna ni los compañeros con el grito partido ni collas reinas puteándole a la luna ni alto comedero muerto de nuestro hambre ni la emoción ni la traición ni el tiempo la noche puede durar y durará espero que no mucho el alba es oficio de los sobrevivientes patíbulo jujeño de carlos caramelo en memoria de mario trejo fue publicado en tecla eñe y le agradecemos a conrado yacenza esta publicación que pudimos extraer para ustedes y y y y y y y Gracias.